No hay apostadores, hechis hasta el momento, hechis. No hay apostadores, mi gente. Seca, llena. No hay apostadores, mi gente, hasta el momento. No hay apostadores, series. ¿Cómo va a haber apostadores si es que no hay QR, pero... Ya que tú eres pendejo, causa. ¿Qué procedo? Vamos a perder, a tope el cacanadis. En mi primer dota, me toca esta huevada, no, no puede ser. Cabe de risa, hermanito. Voy siete dota sin perder. Vamos a ver quién es el WP. Un saludito es pa' mi causa, Johnny Cage. Me toca puro delincuente. Un saludito es pa' mi causa. ¡Que huevonazo de mierda! ah su madre, tiene botas grandes, tiene botas verdes ya, botas azul concha su madre ya que basura, como le regale el oso, 300 de oro yo soy hermano, que fue, por que te ofendes, que se lo que hago por que sacas ojos y no sabes jugar hermano hermano, hay 20 victorias seguidas, si me toca contigo es porque eres basura el algoritmo quiere que te carree cuantas partidas vas ganando tu? ocho llovete pe esto estoy difochado de nuevo, a mi me mata por que basura, lo he cagado, lo he dejado en ramas, esta basura de mierda que es lo que hago pe mano nooo, déjenme trabajar, es mi chamba es mi chamba que asco loco puta que asco concha su madre, este concha su madre noo empáralo, 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 empáralo empáralo, empáralo empala, empáralo, empáralo empáralo, empala pe concha de tu mada no tiene mana Ah, la mierda Tanto gente, me voy a mutear ya Tanto gente, me voy a destruir No importa el costo Toma, que cólera que me toque esta gente Mira el Chao Fin, que es esta huevada, Carlson Mira a Mjolson, en ramas esta Esta en ramas Tanto gente Tanto gente ¿Tienes finger? ¿Tienes finger? En mi camino Estonea Concha tu madre Ay, puta, que tal Cagar es esta mierda Ayer le estaba dando por el chino al seco Y le llega una llamada y me dice Que de seguro es ese cachudo Si le tindas de nuevo te reventaré El chino a ti también Yo Imperius Chetumare No es chuchaste Yo Imperius Chetumare Oh, este dinero de mierda Siempre le falta mana y no se lleva un mango Causa ¿Pues no? No, no, no Llegamos Aguera 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 ¿Que esto y que? ¿Con que? Estoy bien, estoy bien Buena, buena causa Rompe, rompe, rompe Papá de Macanarius Rompe, rompe, rompe Chama, nomás tengo devolver ahí, tengo desoladora Dale, causa, dale, causa, dale, causa Dale, causa Rampel, totte, rampel, totte O te hago entender a golpes como es Que sea la última vez que llamas a mi flaca Flavia Ayer le estaba reventando el chino al seco Y le llega una llamada y dice que de seguro es ese cachorro Y quiera macerarme el chino otra vez Estás avisado a Chivoro Sonso Yo Imperius Chetumare ¿No escuchaste? Yo Imperius Chetumare El cachero de la Flavia Oye, ya pegué ¿Por qué no le rompes el de we... el totem we Vamos a enterrar te estás con el totem bailando Causa Alvino 779 dio de tragar a Poe Que malcriados seguro son seguidores de GloGlo Te esperate, te esperate, te esperate Dios, no tengo TP Aaaaaaah, cocha tu madre ¿Estás a salir? Traten de romperle el totem Sal de ahí hermano, sal No tengo, no tengo ulti ¿Qué haces, puta? ¿Qué haces, causa? Vamos Se le duele la matrona, la matrona se le hace ¡El totem, puta madre, el totem! Pansón pregunta seria ¿Sientes que fracasaste por volver a tu fato? ¿Por qué fracasé? ¡El totem, concha de sus mares! ¡El totem, concha de sus mares! ¡El totem, concha de sus mares! ¡El totem, nunca rompen el totem! ¡Está madre! No puedo creer que no puedan matarlo ¿Sí? ¡El totem, concha de sus mares! ¡A reposicionando! ¡Más! ¡Due esta mierda! ¡Due esta mierda! Vaya en medio, Tepense en medio ¡Oh, con chatomare, guachi! ¡Mátalo, pelado! Puta madre Tepen, Tepen, váyanse en la mierda ¡No, tuano, tuano! ¡Vaya, tuana, tuana! ¡Vete, vete! ¡Vaya, la guerra! Puta, ¿qué tal tres puñetes y muelas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, ja, ja! ¡Vaya, ja, ja! ¡Chatomare! ¡Ya, la torre está aquíñada! ¡Me morí, pero la torre está aquíñada! Puta, qué saco, cagos ahora Puta este vuelo de Haralds ¡Que caigan nomás, no se regalen! ¡Que caigan! ¡No puede ser lío, huevón! ¡No puede ser tan hijojudo! ¡Ah, su madre! ¡Qué basura que es ese lío, huevón! ¡Chatomare! ¡No puede ser! ¡Cuánto es como ocurre que nos está trabando de Haralds ¡Vaya, la torre está aquíñada! ¡Vaya, la torre está aquíñada! ¡¿ Dobrán, gafón! ¡Ey, lo trae! ¡Ey, lo trae! ¡Ahí, lo trae! Concentre, 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 Concentre Atras, que va a hacer esa mula hoy Mayor, Mayor, Activa tu martillo, para que la bote Viene Lolo Chau va a revivir, ya déjenlo, vamos a morir, váyanse, váyanse Chau ya ha reído, a mi se lo hago a mi Por gusto, Leon, vente nomás, yo estaba muerto ese coche de su madre Ves? Ja 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 Siempre estoy en mi caso Atrás, 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 atrás Abaz, pero avancen con visión, por favor, con visión Quémalo, quémalo por favor Oh, son una mierda, infirme, son una basura, huevón Retocede las basuras Retocede Atrás todos, huevón, puta, que son unas bestias, huevón Chuchas en tanta ceremonia, puta, por acá Por atrás, no sé que tanta huevada hacen No puede ser de frente, eh Atrás, atrás, el techo es que aguante, aguanten acá No me hagan pagar por la hueva Puta madre, huevón O sea, voy a pagar, huevón, para que retrocedan, huevón No te pagues la rana, no te pagues, huevón No me pagué, huevón, yo me pagué, por eso he retrocedido, huevón ¿Por qué eres idiota, huevón? Idiota soy yo, concha, sumario Mira, mira, yo soy el idiota, huevón Atrás, él tiene Vygan, atrás Corre, cerrado Corre, cerrado Los gafales Zero B Nh C'estđu me tengan D A E METE TU OUXO Atrás, atrás, atrás Siempre pasan las setas en el suelo, loco Se han pagado una mecha más, una mecha más Yo también despacio me carga mi bye-bye ¿Qué ha llamado? Y no hay sentries, echado un fin No tengo duelo y he ido atrás, atrás, atrás Atrás un poco porque no tengo duelo para desconectarlo al huevón del chado ¡Ya lo han hecho! ¡Ya lo han hecho! ¿No has escuchado el rochan? ¡Ya lo han hecho! Lo acaban de hacer Concha sus mares, estos me hacen desesperar Chuches tan sordos, mierda, no me acaban de hacer Puta Sumario, gente, esto solo ha cagado Puta, como me hacen sudar el anacleto Ah, Sumario, hasta que me huele el ano Esperemos, esperemos, esperemos Esperemos, esperemos Techis, todo este camino, protégeme, hermano Todo este camino Ahí vamos a mechar Atrás, oso ¿Qué tal basura quieres, Axe? Firme, hermano Vete, Leon, vete, Leon Te necesito vivo Dime que tienen vaiva, gente, por favor Dime que tienen vaiva, por favor Puta, que firme, huevón Se sacas tu cochino Todavía saca a Cetro, maldita bestia Cetro sacas, causa Lo peor es que saca a Cetro, brother, huevón Puta madre No sé en qué ¿Para qué chucha saca a Cetro, mano? ¿Qué hace el Cetro, huevón? No sé en qué Carlos Taz ¿Qué es el Cetro, huevón? ¿Qué es el Cetro, huevón? ¿Qué es el Cetro, huevón? Habla por ti, M, de que no te fijas Métete, pues, oye Oye, reporten a la mierda del Axe, huevón Con la basura del oso, huevón Las dos mulas, son Las dos mulas, son Qué asco ese Axe con esa basura del oso, huevón Tarta de cagadas, son Ah, Sumario Qué asco, gente Perdí mi dotita, concha, Sumario Ahí la cago el huevón Eso del Axe, causa Eso del Axe